¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a dar inicio en unos momentos más A toda la gente bonita les invitamos a pasar de este lado de las gradas Para que disfruten un poco más el espectáculo de rodeo Esta tarde un año más estrellando a nuestro patrón de San Sebastián Aquí en La Ventilla, Dolores Hidalgo, Guanajuato Vamos a dar inicio en un momento más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Entonces enseñale tu vente Vente Como es Pana ¿Óspeji? Así Tu Vente Vente begging Vengase que ya esta sabe vengase vengase compadre vete vete compadre venganse vos ahora vas a tomar cuatro mujeres nada mas una una nada mas curti esa es la educación de padres esto aplausos eso vengase pura caridad si hay y hay bien tres falta uno un hombre ahí viene ya se ha completado vamos eso es todo ok las mujeres de este lado y las mujeres ok vamos a hacer lo siguiente a ver pepito donde andas pepito acá viene pepito vete pepito pepito ven para aca pepito una otra 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 ok ahí esta hasta pepense todavía no habla creerense primero una mujer y un hombre rápidamente a la puerta de tres tú vas a la casa que sale a la puerta de tres la descapas que la tomas rápidamente toda y vas corriendo a donde esta la botella agarrando la botella vas a dar cuantas vueltas a ver cuantas el único decide cuantas vueltas 10 10 vueltas 10 vueltas 10 vueltas las mujeres 15 vueltas los hombres ok ok toda 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 vamos corriendo rápidamente corre pepino vámonos 10 vueltas 10 vueltas vámonos dice vámonos dice una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vámonos 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 eso aplausos si se vuelvan vámonos 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 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 40, T mantiene a ser el ritmo de la AWES, y come mas sacando un poco, comiendo con ganas montas. ¡Toma! ¡Es cuidado! ¡Es por tiempo! ¡Aettsí! ¡Toma, la disfruta! ¡G recutaotaasta la tuya! ¡Adaaa! ¡Toma! ¡Vámonos corriendo! ¡Rápido! 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 ¡Diez ruedas! ¡Dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vete compadre! ¡Córrele! ¡Vente pa' acá! ¡Córrele! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Oce! ¡Oce! ¡Doce! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Y quince! ¡Vente comiendo papá! ¡Vente compadre! ¡Córrele! ¡Pa' acá compadre! ¡Córrele pa' acá! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Parece astronauta! ¡Emocionada de la luz! ¡Vámonos! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Ah! ¡No! ¿De pollito o no? ¡Ábrela! 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 ¡Abrela! ¡Dos! ¡Ábrela! 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 En cinco prim un en cabello de los m ugo! ¡Todas! ¡Todas! Todas! ¡Más! ¡Más! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ya practicabes! ¡Córrele! ¡Ya tómatela toda! ¡¡Córrele natomiast! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Ya dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Rápido! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Rápido! ¡Seis! ¡Siete! ¡Rápido! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Rápido! ¡Diez! ¡Rápido! ¡Corriendo! ¡Corre! 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 ¡Esto! ¡Aplausos! ¡Manchase la corbata! ¡Mierda las voces pocas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Las palagrinitas! ¡Cinco! ¡Vámonos compadre! ¿Cuántas voces? ¡Cinco voces! ¡Para que vean que los hombres mandan, chingado! ¡Con una! ¡Otro ninguna! ¡Otro ninguna! ¡Eso es! ¡Vámonos compadre! ¡Dime! ¡Dime! ¡Las vueltas! ¡Los hombres mandan a huevo! ¡Ok! ¡Vamos con la prevención! ¡Vamos con los aplausos! ¡Vámonos rápidamente! ¡A ver aplausos! ¡Para mi comadre! ¡Aplausos para mi compadre la gorra! ¡Aplausos para mi compadre la gorra! ¡Para mi compadre la gorra! ¡Ya sé quién va a ganar! ¡Para mi compadre la gorra! ¡Aplausos para mi compadre la gorra! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Prévense! ¡Prévense! ¡Otro vez! ¡Para mi compadre la gorra! ¡A ver! ¡Para mi compadre la gorra! ¡Para mi compadre la gorra! ¡Papadre! ¡Gracias! ¡Chino, wey! ¡Qué barrio ese! ¡Qué barrio! ¿Verdad? ¡Cuán irrancho loco! ¡Ok! ¡Aplausos para mi compadre! ¡No, compañero! ¡Gracias! ¡Aplausos para mi compadre! ¡Aplausos para mi comadre! ¡Aplausos para mi compadre! Gracias, quien se la va a ganar. Gracias, Iván. Están traídos. ¡Aplausos para mi comadre! ¡Los manos de la camioneta! ¡Aplausos para mi comadre! Gracias a todos compadre, ganaste tu ocasión de cerveza Gracias compadre, mira Gracias Raúl, gracias, gracias compadre Vámonos rápidamente Vámonos rápidamente, gracias, gracias Vámonos rápidamente con la siguiente monta Vámonos rápidamente, gracias 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 Sí, 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 ok? Ok, ok, ok. Grupo La Fosso Sombra ¡La Fosso Sombra! ¿Quién sabe qué me morir? ¿Quién sabe qué me morir? Que sea feliz De veras que sea Dichosa ¿Me vas a mentir a la calle? Aquí quieras Pero a mí ya no Ellos ya están aquí ¡Oscar Frías! Brincando, saltando Brincando, saltando Para abajo, para arriba Ya llegó la lechería Y hasta aquí la botería Y las mujeres ¡Los manos arriba! ¡Los enfermeros! ¡Los manos arriba! ¡Los comerciales! ¡Los periodistas! ¡Los manos arriba! ¡Los taxistas! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los hijos! Juan Juan Carlos Ría ¡Los hijos! ¡Los hijos! Si piensas que sin tíder Ya me vio Hace tiempo que Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver Abel Ramírez 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 Pero no amaneceré Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo que creo que jamás sentí Pero ahora solo creí Ni si acuerdas de mí ¡Eso! ¡Eso! ¡Y que brinda San Sebastián! ¡Y que brinda San Sebastián! ¡Eso no puedo desistir! ¡Pues muy adentro se quemó! ¡Eso no puedo desistir! ¡Eso no lo sé! 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 Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Yo me tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora son los derechos Ni si acuerdas de mí San Sebastián aquí en esta comunidad de La Ventilla Dolores Hidalgo por ahí salvándoles Y felicitándonos por su fiesta En honor a San Sebastián Y queremos cantar las mañanitas a San Sebastián Así que todos ahí bienvenidos a esta hermosa fiesta Y ahí los saludamos Así que vámonos con las mañanitas para San Sebastián ¡Suscríbete al canal! Venimos todos con gusto Y placer a felicitarle El día en que se nació Nacieron todos los flores Y en la vida del boquismo Cantemos los ruiz señores Ya viene amaneciendo La luz del día noción Levantece de mañana Y mire que ya amaneció Con su cariño es a Sebastián Aquí en La Ventilla Dolores Hidalgo Saludándoles Y felicitándonos A su superseguridad En la ventilla noción Quisiera hacer el solicito Para entrar por su bella Y en la ventilla noción Y en la ventilla noción Y en la ventilla noción Para entrar por su bella Y en la ventilla noción Y en la ventilla noción Y en la ventilla noción Salto Le venimos a cantar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡A las familias que hicieron posible este bonito evento! o la honor a San Sebastián aquí en La Ventilla las familias García Hernández y las familias García Sánchez también para los amigos allá en Austin, Texas José Dolores Mesa, Juan Manuel Mesa hasta los Estados Unidos se ve el saludo por ellos continuamos pues vamos a complacer aquí al señor con un tema que nos estamos solicitando el tema de los ojos negros que nunca engañan con mucho gusto vamos a tratar de complacer a todo el mundo así es que saludales de un chancito con el señor uno y dice que los ojos un cristal de periante el control morris es aquella que se está nos solicitando y dice que los ojos negros es única en la vida y te convenciste y te dice y yo quisiera que los joyos se me hicieran y me dieron su cabeza de verdad cada día que va a pasar estoy sufriendo y es que si pienso no olvidar de tu voz y te dice que los ojos negros no olvidar y te dice que los ojos negros 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 En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es volver más Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso la vida te sufro más De la madorina que va no puedo superar Ahí quedó ese tema, a ver Omar te da por ahí ¡Viva los ojos! Y ahora se baila hoy con tres ¡Aquí va! Y acaba la fila primo, acaba la fila ¡Viva los ojos! ¡Viva los ojos! ¡Y ese es mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡A la Telegana, que bonito! El parecido listo, que ya se promedio a todos los golpes en el rodeo griego ¡Anda Telegana, Academy! ¡Supra baterista! ¡Salud! Ahí quedó ese tema ya para los paranteritos de... Los Hernández, ya de los que se encuentran en Los Cintecas ¡Andale! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver, ¿de qué es el primo? ¡Agárrate, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡No te quiero ver con tron y atleta en la tiendera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A los barateritos de los que son descolvidos! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Traigo para requerir Vajillas de estilos en mi pistola En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera En la espalda despedida por las tucas de Odejera Vamos a seguir adelante, vamos a ver los temas, los cuales nos estamos solicitando. Vamos a ver quién nos hace pagar la seguridad. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. 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 Vamos a seguir adelante.